El segundo pilar es la estrategia de vacunación, que en la ciudad la llevamos adelante de forma muy rigurosa y muy transparente, de manera que todos los que necesiten tienen su vacuna de la manera más rápida posible, porque sabemos que la vacuna va contra la angustia que genera, contra la incertidumbre que genera esta enfermedad. Bueno, hoy ya venimos recibiendo 996.000 vacunas del gobierno nacional, de las cuales tenemos el 99% ya aplicadas. O sea, vacuna que entra en la ciudad, vacuna que se aplica. Al día de hoy tenemos vacunados el 95%, perdón, el 91% de los adultos entre 60 y 70 años.